La charla de hoy es un diálogo entre Gustavo Quiroga, especialista en diseño y gestión cultural, y Fernando Farina, educador y crítico, y es el coordinador general de la Bienal, y abordarán distintos aspectos de la relación entre las artes y la cuestión medioambiental. El título de la charla es, si lo digo bien, Anatomía del Ornitorrinco, Arte y Diseño Adaptativo. Muchas gracias por la invitación. Hago una pequeña introducción sobre cómo vamos a trabajar, porque la idea también es difundir la Bienal y cualquiera que quiera conocer algún aspecto sobre la Bienal y sobre el premio, después al terminar la charla, no solamente va a estar la posibilidad de hacer preguntas acerca de lo que vamos a estar charlando con Gustavo, que en realidad quiero aclarar que él va a hablar el 98%, yo tengo dos pastillitas solo para decir, pero va a ser un diálogo asimétrico. Pero lo cierto es que posteriormente después vamos a quedar así abiertos a contestar preguntas sobre lo que quieran, digamos un diálogo. Y lo que me parece más importante destacar de todo esto que por ahí, es decir, Mario comentaba rápidamente, es de lo inédito de este proyecto. No es común que se genere, no solamente una Bienal de estas características, con una temática donde se plantee el tema del medio ambiente con un sentido tan amplio y no con esta restricción de cada vez que pensamos en medio ambiente, pensarlo en términos de denuncia, porque hubo un derrame de petróleo no sé dónde o pasó tal cosa, sino, es decir, con todas las implicancias que tiene el medio ambiente donde nosotros estamos insertos, donde somos parte, que conformamos todo, digamos, el medio ambiente. Me parece que eso es lo más interesante que, por un lado, desde el punto de vista del concepto del trabajo, y por otro lado, esto de que haya un premio que premie proyectos que se puedan realizar y que se puedan realizar en cualquier lugar del país. No es casual que estemos en Mendoza, porque, obviamente, existe la posibilidad de que artistas de Mendoza, artistas o gente que tal vez no provenga exactamente del arte, pero que, bueno, como hablábamos, no sé, un diseñador, un arquitecto, alguien que esté trabajando una temática afino, que le parezca que realmente correspondería, digamos, para una presentación al premio, pueda presentar un proyecto, y ese proyecto se puede realizar, como les decía, en cualquier lugar del país. Aquí en Mendoza también, ¿no es cierto? Entonces, me parece que eso es lo más interesante de esta bienal, que tiene características únicas, donde se presentan proyectos, el jurado va a seleccionar primero los proyectos y después va a premiar uno. Al final, después, cualquier cosa, por supuesto, vamos a estar abiertos. Y, lo que sí, como intimidad, si mi primera pastillita, les cuento que cuando la invité a la mesa, cuando estábamos charlando justamente con Mario, con Cristina, que también está a cargo de la Bienal, cuando nos pusimos a pensar de posibles intervenciones, de quiénes podían llegar a hablar en distintos lugares, y hablamos de la posibilidad de presentar la Bienal en Mendoza y hacerlo a través de una charla, que la ocurrencia fue, bueno, ¿por qué no pensar alguien que provenga de una disciplina que, que por ahí, no sé, tradicionalmente no se ajuste exactamente al arte, ¿no? Como puede ser el diseño, pero que, bueno, que pueda llegar a ser un aporte interesante. Y la primera conversación que tuve con Gustavo, porque, bueno, el nombre salió inmediatamente, creo que él me dijo, pero ¿yo qué tengo que ver? O sea, ¿qué voy a hablar de eso? Yo no tengo nada que ver. Y al rato, cuando ya estábamos hablando, es decir, en realidad, bueno, nos dijo, no solamente, bueno, yo entendía que sí tenía que ver, y ya al rato ya me estaba hablando del medio ambiente y directamente cuando ya, en nuestras últimas conversaciones, él ya no trabaja más diseño, trabaja medio ambiente, claro, ¿no? O sea, cambió, hizo un giro completo. Bueno, lo dejo a Gustavo. ¿Cómo? El coordinador general lejos, se convirtió lejos. Bueno, vamos a pasar a la presentación. Bueno, como andan, la mayoría son amigos, así que gracias por venir. Vamos a ver si abre. ¿Será así? Esa no es mi compu, así que vamos vamos probando. Abajo, a la derecha. Está... algo pasó. No sabemos qué pasó, pero parece que... Bueno, acá se ve algo, ya no. Ahí está, ahí está, ahí está. No toquen nada. Ah, esto gira solo. Bueno, no debería pasar así. La idea de trabajar sobre el animal este, el ornitorrinco, que además es muy lindo su nombre, es que es un bicho que tiene muchas cualidades distintas y es muy difícil de definir como de una línea de algún mamífero, algún ave o algo particular. Ahí se ve un poco este personaje, que está sobre todo en Australia. Creo que me interesaba la situación esta de no encontrarle una forma precisa por ningún lado, que podía ser un pato, que podía ser medio un castor, que tiene como cualidades ambiguas. Porque de alguna manera, cuando empecé a pensar, a reflexionar sobre medioambiente y el término, lo primero que hice fue pensar medioambiente, ecología, al rato que fui a leer que era medioambiente, y entonces ahí me di cuenta de que medioambiente tenía ese parámetro físico, tangible e intangible. Dentro de lo tangible, toda la estructura que nos rodea, ya sea arquitectura, diseño, espacios naturales, lo que sea. Y dentro de lo intangible aparecía cultura, política, religión y un montón de factores más. Entonces de repente medioambiente podía ser todo. Y me puse a pensar desde dónde contar esta historia. Entonces comencé un poco con el relato de algunas gestiones en las que había participado que tienen mucho que ver con el trabajo en equipo desde Mendoza y desde Buenos Aires. Este proyecto es un proyecto que hicimos creo que en el 2007, que fue armar la primera colección de arte contemporáneo y mendocino, que se donó al MACRO, al museo que en ese momento estaba dirigido por Fernando. Y básicamente fue una estrategia. Nosotros conformamos un grupo de artistas que tenían que ver con las vanguardias modernas y contemporáneas de Mendoza. armamos un relato. Y ese relato, que en ese momento no era oficial, pasó a ser oficial. Entonces de repente construimos, entre comillas, una escena. Y esto también tiene que ver con una operatoria que venía trabajando Fernando, que era situar en Rosario la colección más importante de arte argentino. Para nosotros era brillante la situación estratégica porque ellos habían dicho que para tener una colección de arte contemporáneo argentino, tenían que estar representada en las provincias y no solamente capital federal. Entonces las colecciones importantes que estaban en Buenos Aires estaban incompletas comparadas con la de Rosario. En esa situación, meter un bloque de Mendoza era buenísimo. Además que estaba entrando Córdoba, Salta, Tucumán. Bueno, y además de Buenos Aires y la propia Rosario. Santa Cruz, Tierra del Fuego. Y entonces nosotros acá empezamos a jugar con esta idea de visibilidad y de relato. Nunca fuimos personas inocentes en el sentido de una bohemia artística, sino que veníamos del diseño, del diseño y del arte, pero desde el diseño pensábamos mucho en estrategia. Entonces acá había una intervención, podríamos decir que era política curatorial. Como en ese momento Mendoza no tenía mucho interés sobre este fenómeno del arte contemporáneo, nosotros armamos toda una movida de prensa, que es como un poco se maneja la atención a nivel local. Y cuando la gente fue a ver la colección, nosotros mostramos toda la colección empaquetada. Y la colección tenía indicios de números, códigos y demás, que te permitían entender un poco la gestión y el armado del proyecto. Era casi una apuesta infográfica. Entonces generó como mucha angustia o mucha tensión para saber qué había dentro de esos paquetes. La muestra duró una sola noche y al otro día se fue en camión a Rosario y en realidad esta colección se fue para allá. Tiempo después dijimos qué cosa, que la colección de arte contemporáneo argentino, de arte contemporáneo mendocino, no esté en la provincia. Y entonces armamos otra colección que más adelante voy a ir narrando. Basándonos en esta idea de lo que es el patrimonio o el antecedente, que también tiene mucho que ver con la identidad y eso es parte también de los fenómenos del medio ambiente, recuperamos un proyecto que era el Club de los Trece. Estos artistas de vanguardia decían en los años cincuenta que para hacer una obra artística no necesitabas concretarla, que podías comportarte como un arquitecto, plantearla y el planteo en sí mismo era la obra. En ese momento estábamos en contacto con el Malva para hacer una muestra en el contemporáneo. Empezamos a desarrollar una muestra muy caprichosa, como por ejemplo que queríamos enterrar una cápsula con parte de piezas de Mendoza en el terreno de la plaza que está al lado de Malva y que eso se abriera en tantos años. Cuando empezamos a hacer los trámites de un entierro gigante en la plaza era imposible. Igual la muestra iba muy bien y en un momento hicimos como un giro conceptual y decidimos que la obra fuera el planteo del proyecto y que no se concretara. Entonces acá apareció este proyecto que se llama Punto Malva, que también usa mucho el diseño como método de comunicación. Y lo que me parece muy interesante acá es que para que este proyecto suceda nosotros teníamos que retomar esta idea de los años cincuenta. Entonces el antecedente histórico era nuestro medio intelectual. Y jugando con esta idea también apareció el concepto de ficción. Si bien nosotros participamos tres veces del barrio Joven de Arteba y una del barrio oficial, digamos, de las galerías grandes, entrar en un mercado del arte era una cosa compleja porque cuando la gente te va a comprar, compra algo que está legitimado, compra algo con trayectoria porque quiere invertir, sobre todo además de decorar su casa. Entonces nosotros teníamos que inventar una historia. Los artistas de Mendoza no estaban en las colecciones nacionales, no participaban, no tenían ese canal de legitimación que se necesitaba. Entonces hicimos algo que era jugar a hacer una galería gigante, que en ese momento teníamos una galería muy pequeña, y entonces apareció la idea de ficción. Lo cual hoy en día me parece que es un concepto muy interesante porque la ficción, lo digital, la realidad virtual y demás, forman parte también de un entorno o de un medio ambiente. Tanto que a veces creo que pasamos más tiempo enfrente de una pantalla entendiendo eso como realidad que la realidad misma. Y en esta idea de la ficción y demás, hicimos un cruce que tenía que ver entre la documentación, el relato, porque era, les diría que era como una historia, una historia crítica y una historia también montada. Y entonces armamos un primer libro que se llamó CETEM, que tiene que ver la marca con los archivos temporales, CETEM, que son los archivos que desaparecen. Y armamos un libro, una edición bastante completa en su momento, sobre el escenario de Mendoza. Y esto jugaba con una cuestión que era la legitimación. Si los artistas necesitaban publicarse para pasar a ser oficiales o para ser reconocidos, nosotros mismos hacíamos la publicación e insertábamos la publicación en los lugares que tenían que estar. Se los entregábamos a los críticos, a los museos, periodistas y demás. Y entonces esto revertía un poco el código, que era que nosotros, como escenario artístico, teníamos que llevar el material para que ellos lo reconocieran y lo aceptaran. Nosotros jugábamos al revés, nosotros legitimábamos el material y se lo dábamos a ellos para que lo tuvieran. A partir de esta publicación armamos una colección, que es bastante completa, que además tenía una cantidad de piezas y periodos artísticos que eran los que en la provincia no se reconocían del todo. Es decir, nosotros teníamos una mirada muy telúrica, muy pictórica, desde la escultura, la pintura, etc. Y de repente esto que había sido el lado B de la producción artística, a partir de estas legitimaciones, se convertía en el lado A. Se legitimaba y pasaba a tener mucha madura importancia. Esta colección es una colección muy grande, tal vez sea la más grande del arte moderno y contemporáneo de la provincia, que además está acompañada con un núcleo documental. También entendíamos que la documentación en el archivo es lo que te permitía construir los relatos. Vos podés decir muchas cosas, pero después el papel te dice si fue en el 54 o en el 55, o lo que fuese. Y entonces, bueno, esta colección se presentó en el Museo de Arte Moderno, en paralelo al libro. Una de nuestras maneras de actuar no era la permanencia, es decir, estar todo el tiempo haciendo muestras, sino la preparación de productos muy específicos. En este sentido también nos pusimos a pensar cómo reflexionar sobre el diseño local y qué importancia tenía el diseño como factor de composición. Cuando me puse a estudiar que era el medio ambiente, me di cuenta que el diseño es crucial en el medio ambiente, porque en definitiva, desde la ropa, el asiento, cualquier cosa que estemos usando, está atravesada por el diseño. Y Mendoza tiene la primera escuela de diseño en Argentina y de unas primeras en Latinoamérica, pero a la vez tiene una actualidad del diseño muy irregular. Entonces creamos una colección de diseño que implícitamente tenía una autocrítica. Está el localismo WON, que es de Webon o lo que fuese, que es el nombre de juego que tenía esta colección. Y además usábamos, por ejemplo, este quiz como personaje. Esta imagen, además de la etapa de Setem, la realizó Tite Barbusa y otra gente más, que Tite está ahí. Y entonces, pensando un poco en esta colección, hicimos creo que dos presentaciones, más otras más pequeñas, donde se exhibían algunos proyectos. Por ejemplo, a mí me interesó mucho esto de Agencia Utopía, una agencia que duró creo que tres o cuatro años, que convocaba diseñadores. Si bien era casi un juego entre diseñadores, lo que tenía interesante era pensar el diseño como un elemento de cambio a nivel social. Y entonces, en estos casos, por ejemplo, acá trata el trabajo infantil, derechos humanos, el tema de la discriminación con Bolivia, etc. Era un punto de reflexión también. No es el diseño como un comunicador de productos comerciales, sino también como una cuestión casi de reflexión y de aporte en el medio. Y aparecieron algunos productos de estos que podríamos llamar ecodiseño. A veces, que es una charla que tuvimos con Pupo, veíamos si esto era o no era importante, pensando en otro proyecto, ¿no? Y surgía la situación de que era una pieza que había surgido, así como muchas cosas que hay acá, que son casi piezas únicas o prototipos o pequeñas escalas. Y después, comparando un poco con lo que pasaba en el relato del diseño argentino, de muchas cosas que nosotros entendíamos como lo importante o las piezas claves, resulta que también sucede lo mismo. Pero que ya se publicaron y que tienen una permanencia en nuestro intelecto, en nuestra cultura de diseño, que nos hace pensar que eso es algo que hay en cantidad. A veces sí y a veces no. Y en esto del ecodiseño también aparecieron varias reflexiones locales. Por ejemplo, una diseñadora que es Mercedes Chambulerón, hizo un estudio específico sobre cuánta energía se consumía al realizar un producto de ecodiseño. Y a veces era mucha más que hacer un producto nuevo. Entonces el ecodiseño, en algunos casos funciona y en algunos casos es una estética en sí misma. Pasa también con muchas obras que son como de reciclado. Bueno, Fernando me contaba algunas con 8000 cucharitas plásticas, etcétera, que tienen la idea de reciclado, pero nosotros dudamos que alguien se ponga a juntar las cucharitas del descarte. Creemos que va y las busca nuevas y las usa. Entonces, también es una estética el ecodiseño. Y hay ahí como una especie de coqueteo entre lo que es políticamente correcto dentro del medio ambiente y lo que no. Esta misma colección la seguimos indagando y terminó con todo un patrimonio histórico muy importante. Y tal vez este patrimonio ahora está redefiniendo lo que son nuestros antecedentes a nivel de diseño y de repente la plataforma que teníamos, y más cuando se publica un libro y otras cosas más que están por suceder, de repente forman parte como del ADN creativo. Y parece que siempre estuvieron y parece que somos lo que somos porque venimos de este lugar. Y a veces hay una desconexión entre las plataformas históricas y la actualidad que podríamos decir que es lo que nos hace repetir errores y situaciones de ese tipo. Pero todas estas piezas que se ven ahí son piezas muy importantes de los años, fines de los 40, 50, que por ejemplo el año próximo se van a exponer en Nueva York, algunas de ellas, y de repente ya son de importancia latinoamericana e internacional. Entonces es algo que nosotros habíamos olvidado, de repente pasa a primera plana, y ahora sí es de relevancia local. Entonces también hay como una especie de reflexión sobre lo que significan los antecedentes y el medio ambiente como algo natural. Acá también me puse a pensar el medio ambiente como algo mucho más amplio, que tiene que ver con el ambiente productivo. Y de repente apareció este proyecto que es Colvo, de una mujer que en los años 50 producía vajilla. Piensa en una mujer, pelo corto, en Mendoza, que va a la montaña, saca tierra y hace toda la cadena de producción para hacer vajilla. La vajilla en sí mismo podríamos pensarla como un producto ecológico, porque no tiene casi agregados químicos o contaminantes, sin embargo no existía ese discurso del ecodiseño, entonces simplemente la vajilla. Tampoco tenía una idea de diseño local, que hoy en día sí se lee como diseño local. No había algo telúrico que nos diga estos huarpes o esto de determinada manera, sino más bien era un corte moderno o funcionalista. Pero era una empresa que había cerrado en la época de la dictadura y que nosotros logramos a partir de un trabajo en equipo recuperarla. Entonces Martín Endris y Matías Danelo rearman la fábrica y de repente se empieza a producir de nuevo esta vajilla con algunos ajustes tecnológicos. Y a partir de unas estrategias que hacemos con los medios de difusión, termina siendo una de las vajillas más importantes en el mercado gourmet. Y de repente es un boom y les va muy bien con una empresa chiquita que termina en un mercado nacional e internacional. De la misma manera trabajamos con esta silla, la nieta de César Danelo empezó a hacer la reedición, armamos lo que se llama genealogía, es decir, pensar desde un prototipo, desde una idea, cómo evoluciona un diseño. Y todo este relato, que antes era más o menos importante, de repente se convirtió como en la silla emblemática del diseño argentino, en paralelo al BKF. El BKF es esa silla con forma de mariposa, que es muy importante a nivel internacional. Se hizo acá y después se empezó a producir en varios lugares del mundo, entonces es una silla como de renombre internacional. Y esta, la silla W, era algo olvidado y de repente pasó a ser ahora como una de las BD del diseño argentino. Acá vemos un poco una apuesta lúdica o artística con estas piezas. Y reclamando un poco esta cuestión del bagaje histórico, armamos otro libro que se llama Feria de América, Vanguardia Invisibles, también con Tite y el equipo de la Fundación del Interior, que básicamente rescataba un hecho muy importante y muy grande que había sucedido en el 54, que era una feria industrial en el Parque San Martín, de 101 pabellones y no sé cuántas hectáreas, que por la contundencia que tenía era casi imposible pensar que eso se podía borrar. Y sin embargo, para la historia del arte, del diseño, de la arquitectura, de la política y de muchas otras cosas, esta feria no existía. Existían como relatos aislados, cuestiones que podías rescatar desde la memoria oral de sobre todo gente mayor, pero era un griego que teníamos. Y al seguir indagando apareció esta torre, que era la torre que estaba ubicada entre los cuadritos de Marley, que era una especie de torre Eiffel que teníamos nosotros, pero mucho más compleja porque es la primera torre a nivel mundial que sincroniza luz y sonido. Era música concreta que se emitía como ruidos de maquinarias y había un sistema de iluminación que trabajaba con esos cinco cubos en espiral. Cada cubo tenía dos pirámides cruzadas y esto de noche. Obviamente la estructura metálica no se veía y estas pirámides aparecían como objetos voladores. Pensemos esto como una realidad en el año 54, en el medio de los caballitos de Marley. Y entonces, si ustedes se ponen a pensar qué hubiese pasado en Mendoza si esa torre seguía en pie, no seríamos lo que somos ahora. Entonces, existen ciertos determinantes que para mí son fundamentales, que tienen que ver con estos hitos culturales instaurados en la sociedad o en el medio ambiente. El hecho de que haya desaparecido nos hizo a nosotros retroceder varios pasos y volver a pensar la geometría y muchas cosas porque estaríamos muy adelantados. Esta torre en sí mismo es un ejemplo de trabajo multidisciplinario. Había un arquitecto, un diseñador gráfico, un músico, sistemas de iluminación y entonces ya en sí el planteo que generaba era un planteo muy avanzado. ¿Cuánto tiempo? Cuatro meses. Nada más y se desmanteló. Sí, incluso cuenta gente de la época, como el honor rigó, que la torre era como una especie de cosa horrorosa para la sociedad, que todos los pabellones, que eran pabellones modernos muy lindos, se veían como galpones, galpones vacíos, que la gente trataba de encontrar la decoración con el ornamento y de repente esa cosa más baucauciana, más purista, era como fea. Hoy en día, eso que antes era feo pasa a ser estéticamente muy interesante. Entonces también hay una idea de cómo se va revirtiendo el concepto de la estética, de lo lindo, de lo feo o del gusto. Tiempo después me toca trabajar en Buenos Aires. Fui coordinador del Centro Cultural de España por, no me acuerdo cuánto tiempo, creo que dos años o tres. Y surgió un proyecto muy interesante que era recuperar el patronato de la infancia. Es un edificio que casi ocupa tres cuartos de manzana en San Telmo. Es un edificio con mucha carga. Fue el patronato donde todos los niños huérfanos iban a parar ahí, entonces tenía escuela, tenía una parte de hospital infantil, ellos mismos dormían, habían monjas, habían túneles subterráneos que conectaban con la iglesia. Es como un edificio muy particular que en el tiempo termina ocupado durante mucho tiempo. Bueno, tiene un proceso también en la dictadura, medio raro que habrá que desempolvar. Después termina con familias sin viviendas que lo ocupan. Y después hay un periodo en donde logra el gobierno de la ciudad negociar, pedirles a esas familias que se trasladen a otros lugares, a cambio obviamente de platas y arreglos. Y queda esa infraestructura muy precaria a cargo del Centro Cultural de España. En el momento de que España todavía no caía en crisis, entonces empieza la idea de poner en valor ese edificio. Yo me encuentro técnicamente con esto, con un lugar que adentro tenía como una villa implícita y entonces tengo que desmantelar la villa. Hay anécdotas muy divertidas como por ejemplo que había un equipo de rugby en Buenos Aires que querían viajar al Mundial de África y entonces yo contraté a los rugby y los rugby eran los que desarmaban y tiraban abajo las chatarras y cuestiones que había que ir limpiando. Entonces había una cuestión interactiva muy particular con el espacio y decidimos que el espacio iba a ser, que el proceso de arreglo del espacio iba a ser también el mismo contenedor expositivo. Así surgieron muchas actividades sobre lo precario y que también tenían en cuenta los factores tangibles, intangibles de Santelmo. Santelmo es un lugar que por ejemplo tiene el caso de los cirujas y cartoneros que juntaban todas sus recolecciones en la esquina. Y entonces una de las propuestas que hicimos fue valorizar a ese personaje creando una campaña que se llamaba Ecohombre y también empoderando ciertas situaciones urbanas o barriales. Dentro de esta campaña que la desarrolló el equipo de imagen HB, por ejemplo, promocionaba o alentaba el uso de la huerta urbana, de que cada uno pudiera tener su propio almacén, su propio alimento. Y esto me parece muy interesante porque también en la cuestión del ambiente y del entorno, el alimento es un factor determinante. Lo que antes entendíamos como circuito de consumo de alimento fue cambiando y de repente aparecen varias cosas como el alimento genético, los pesticidas, el alimento sintético, ahora ya hay impresiones 3D de nutrientes, digamos, como que lo que antes era bueno fue cambiando y ahora a lo mejor una barrita ya tiene todas las proteínas que necesitamos. Y bueno, y acá sobre todo lo que nos interesaba era darles herramientas intelectuales o ideas para que el barrio empezara a tomar o a realizar ciertas acciones que le permitieran fortalecerse. Otro fue el concepto de preciclado, que para mí fue muy interesante porque es un concepto poco utilizado dentro de lo ecológico, que tiene que ver con esto, si en vez de comprar dos botellas de plástico chica, comprabas una grande, hay menos consumo de materiales. Y entonces pensar los contenedores en el momento de la compra, evitando el desperdicio, la basura. Esto es una de las acciones que hicimos dentro del espacio, que fue trabajar sobre la estructura precaria. Acá se pueden ver que el lugar estaba como en condiciones muy irregulares y eso que ya está acá mejorado, por ejemplo los pisos, las luces, etc. Pero metimos lo que era el grafite y la comunicación urbana, digamos, el espacio exterior dentro del edificio. Y apareció, por ejemplo, este estensilero barra grafitero que es NASA, que a mí me interesa muchísimo, que él recupera mucho del imaginario o de los códigos aborígenes, además de toda una crítica o denuncia social muy fuerte, y lo manifiesta en sus obras. Entonces, por ejemplo, esto, no queremos sobrevivir, queremos vivir. Y una familia en este estado, una familia piquetera, tenía mucho que ver con el barrio, porque San Telmo tiene las murgas, tiene como una situación mixta entre lugares de mucho dinero, recursos económicos, como pueden ser por ejemplo los anticuarios, que son grandes casas que hay ahí con piezas increíbles, en contraste con una realidad social muy cruda. Entonces, me parecía que era interesante que un centro cultural se hiciera eco de la situación urbana, de la situación de la calle. Acá hay otro caso de cómo se fue trabajando el espacio. Y tiempo después, pasan varias cosas en el medio. Bueno, yo decido dejar el trabajo ahí con el centro de España, específicamente porque hago un giro y pretendo trabajar sobre contenidos más nacionales y otros proyectos que estaban surgiendo. Se quiebra la relación entre el gobierno de la ciudad y los ocupas, es decir, no se arreglan como habían, no surge el arreglo que habían pautado, y los ocupas vuelven a tomar el lugar. Entonces hay una especie de ciclo muy interesante de un lugar que tiende a hacer algo, España cae en crisis, el arreglo del espacio se estira y pasan muchas cosas en el medio. Y entonces, un factor político, que a veces pensamos que es ajeno a lo cultural, termina siendo determinante de un cambio de este tipo. Y a mí me pareció también como algo interesante, no pensarlo como un fracaso, sino pensarlo como un ciclo que también es parte de lo cultural. Esto tiene que ver con unas revistas que editamos. En ese momento había un programa de cooperación internacional y entonces teníamos que trabajar con temáticas muy puntuales. El primero era defensa del medio ambiente, el segundo lucha contra la pobreza, diversidad de género, defensa de los derechos humanos, no me acuerdo y hay otros más. Pero en cada una de estas publicaciones nos metíamos en un tema, llamábamos especialistas, desarrollábamos un poco la problemática desde aspectos muy amplios, como ahora puede ser esto sobre medio ambiente y cultura, arte o diseño. Y empezábamos a ver cómo opera el arte en estos espacios. Y entonces, por ejemplo, estaba esto que es Articultores, que era un colectivo de acción que lo que hacían era sembrar huertas, generar espacios verdes alimenticios en lugares baldíos. Y aparece esto que ahora es bastante conocido dentro de las redes, que son las bombas de semillas. Básicamente, nosotros convertimos en un momento en el centro cultural, en un terral donde la gente iba a juntar semillas, armaba sus propias bombas y atacaba espacios. Y de repente había en macetas que habían quedado desamparadas, había plantas alimenticias. Esto me pareció un caso muy interesante de cómo el arte no tiene que ser algo tangible o un objeto, sino que también puede ser una acción o una interacción. Y este es otro caso que me parece que es muy particular al reflexionar, que es cómo el hombre puede alterar una situación natural. Estas son palomas, como las que vemos en todas las plazas, pero se dedican algunas personas a teñirlas. Y me pareció que era muy interesante esto, como un caso decorativo, pero esto también es trasladado a otros aspectos, porque los perros son retoques genéticos o diseños genéticos, las mascotas, los animales en cautiverio. Ya casi que la idea de lo natural, como objeto así inmaculado, casi que no existe, porque incluso hasta las reservas naturales son espacios delimitados y diagramados para que sean así. Ya hay una intervención geográfica o urbana para que eso suceda. Esto me pareció que también tenía mucho que ver con eso, que es la objetualización del animal. De repente estas fotos que salieron en la revista tenían que ver con las casas de regionales de acá. En un momento X queríamos diseñar regionales contemporáneos, cosa que no sucedió. Pero hicimos todo un relevamiento donde nos dimos cuenta que, por ejemplo, los turistas chilenos tenían mucho interés en comprar esos mates, que son como unas pezuñas gigantes, que llegan al punto de lo bizarro. O unos termos que tenían, que eran, no sé, unos conejitos que le sacaban la cabeza y tenían ahí la tapa del termo. Y entonces de repente hay una cuestión que es muy importante, que es la relación entre el hombre y el animal. Y el animal como cosa, no como ser vivo. Entonces, bueno, me pareció que era un caso que tiene mucho que decir en sí mismo. Pensando esto sobre cómo el hombre modifica, apareció esta obra que es de Benedict, que es un arquitecto. Se llama Fitotrón, es una instalación que permite que existan plantas en su interior y es autónoma. La misma humedad se recicla y se riega y demás. Y entonces acá hay algo que es pensar la vida artificial. Cómo nosotros podemos modificar el ámbito de hacer alguna planta, pero si nosotros nos viéramos como plantas, las casas también nos modifican a nosotros, el entorno urbano de cómo el tránsito nos cambia, las cualidades de los vehículos, la misma educación. Ya cuando vos te convertís en la planta que está dentro del Fitotrón, te das cuenta de que el contexto tiene mucho que ver con lo que uno termina haciendo. Acá hay un poco la idea más clara de cómo esto es pensado y procesado, digamos, desde el plano arquitectónico, desde el plano de diseño. Y esto mismo en otra escala tiene que ver con lo que ahora entendemos como diseño genético, biogenética, diseño molecular. Y a medida que el hombre va avanzando su conocimiento en la ciencia y la técnica, cada vez nos metemos más en la modificación de nuestro propio cuerpo. Entonces ya el cuerpo no es natural, sino que nosotros somos un producto artificial, se quiera o no. Los medicamentos, los medicamentos, el cambio de periodos de vida, la longevidad también es una cuestión que cambió. Digamos, antes nos moríamos más jóvenes y ahora poder ser joven a los 90 años. Estoy diciendo una barbaridad, pero es algo que se tiende. Rockefeller es lo que se cambió el corazón seis veces. Y pensando esto de cómo el arquitecto crea el medio, bueno, estaban estas cúpulas de Fuller que plantean un poco ecosistemas internos. Y entonces cambiando la escala dije, ah, está bien, podemos crear estas cúpulas geodésicas, pero también puede pasar esto, digamos, no es algo nuevo. Esto que en el Machu Picchu hay como una ciudad, una ciudad inteligente, autónoma, que tiene sus terrazas, su sistema de circulación, sus valores sociales, simbólicos, etcétera, también estaba antes y va a estar después. Entonces nosotros estamos creando constantemente el entorno. Y si lo cambiáramos de escala, digamos, si nosotros no fuéramos humanos, fuéramos un germen, o fuéramos un hormigo, o lo que sea, estamos haciendo exactamente lo mismo que todos los animales, que es modificar el entorno. Y acá me puse a pensar cómo el arquitecto trabaja en la trama social, en la trama urbana. Este es el caso de A77, que son unos arquitectos jóvenes, Gustavo Diegues y Lucas Gilardi, que básicamente crean dispositivos, y estos dispositivos son interactivos con la sociedad. Acá traje uno, pero han hecho miles, o cientos, o varios. Y en todos estos, la construcción es una construcción muy simple, se hace con los recursos locales, implica toda una interacción social muy interesante, que a partir de estos dispositivos se arman escuelas, recitales, talleres plásticos, exposiciones. Entonces son reactivadores. Y esto es como la idea de un centro cultural nómade, cómo eso puede intervenir en lo social, y cómo eso cambia la realidad de lo social. Que es más o menos lo que está haciendo, por ejemplo, Belleza y Felicidad ahora, en Villa Fiorito, armando una escuela de arte en el medio de la villa para niños. Y entonces ellos decidieron pasar de una galería snob, friki, de los 90 a 2000, pasaron a convertirse en una escuela, en una intervención sobre un ámbito social infantil precario. Y de repente están empoderando y cambiándole la visión a un grupo de gente que va a ser muy distinta a lo que hubiese sido si eso no pasaba. En esta idea del arte interactivo y de cómo interviene, apareció un personaje, y también viene a colación un trabajo que hicimos también en Mendoza, que es Julio Leparque. Esto es una acción del Grav, lo que están viendo, que son de las primeras obras interactivas urbanas que aparecen. Básicamente lo que el Grav, este grupo de investigación en artes visuales, proponía era cambiar la relación entre el espectador y la obra. Por eso aparecen esas obras cinéticas, lumínicas y demás. No es que era unidireccional, sino que la obra se modificaba, que vos te movías y modificabas lo que leías de la obra. O estas cuestiones urbanas donde caminar y demás te generaba otra cosa. Y esto cambia, cambia la percepción y cambia todo. Esto se da a colación de que en un momento en Mendoza se estaba construyendo un espacio, se estaba construyendo un espacio que no se sabía bien el destino, y nosotros propusimos construir ahí el centro Leparque. ¿Por qué quisimos hacer el centro Leparque? Básicamente era generar una especie de referencia provincial muy fuerte, con un nombre emblemático, que era Julio Leparque, que era alguien nacido en Mendoza, que tenía varias intervenciones a nivel provincial, pero que tenía una carrera internacional muy muy fuerte, y que además era un tipo multidisciplinario, que venía del conceptualismo, de la historieta, de la escritura, arte político, todas estas cuestiones de vanguardia plástica, interactivas, etc. Entonces era un personaje que permitía una diversidad de interpretaciones de lo que eran las artes visuales muy amplias, y además usábamos una estrategia que había trabajado Rosario, que era recuperar la figura de Lucio Fontana como uno de los referentes emblemáticos del arte rosarino. Lucio Fontana tenía su mayor capital artístico, lo había realizado creo que en Italia, o bueno, en Europa, y de repente lo que hace Rosario es decir, ah, pero él nació acá, y los primeros pasos son de acá, y entonces arma un puente entre lo que viene a ser un ADN cultural o artístico rosarino, con esta cuestión de las vanguardias europeas. Y entonces de repente se establece un puente muy interesante. Esa misma estrategia de recuperar, repatriar simbólicamente un artista, es lo que hicimos acá con Leparc. En ese momento que él viene, hicimos varias cosas. Primero recuperar un poco los antecedentes de su infancia, y cuestiones más ligadas a lo familiar, así como también la producción de sus obras. Y de repente se creó esta, que es la Esfera Roja, el corazón del Centro Leparc, que es una obra emblemática, es la primera obra patrimonial pública que tiene la provincia de este artista, que es clave tener esta obra. Y el Centro Cultural pasó a tener su nombre, y pasó a ser una referencia social. Hay una anécdota que para mí es como clave, y que justificó todo este trabajo que hicimos en equipo, que es haber estado en un taxi, preguntarle al taxista que había de arte en Mendoza, como tengo este acento medio chicle, que no sé sabiendo de dónde es. Empecé a hablar con el taxista como un turista, y el turista me habló del Centro Leparc, y de repente me hablaba de experiencias lumínicas, de performance, de cosas que antes no sucedían. Antes te hablaban siempre del Fader, y incluso la universidad tenía como referencia casi unidireccional lo que venía a ser la pintura tradicional. Y el poner en órbita social esta figura pasó a mover el eje. Entonces creo que acá también hay una intervención social a nivel de gestión, a nivel de contenidos y demás muy fuerte. Entonces hay una operatoria dentro de la gestión cultural, dentro de la producción de contenidos y demás, que no tiene que ver en sí mismo con el armar una obra objeto, sino en generar estas redes, estos contenidos sociales, esta interacción, que afecta también, y de gran escala, al público. Actualmente estamos trabajando en otro proyecto, que también tiene que ver cómo pensamos nosotros el medio. Básicamente la escuela de diseño, que es lo que contaba recién, que es la primera en Argentina, tendría que tener una fuerza impresionante, pero sin embargo ha tenido periodos, vaivenes muy fuertes, y hoy en día diríamos que casi por una cuestión cíclica, los mismos profesores son los alumnos de antes, y son personajes que no tienen demasiada experiencia en el medio. Entonces es una carrera sin demasiado refuerzo práctico. Si nosotros quisiéramos cambiar la visión del diseño a nivel provincial, lo primero que uno diría es andar a dar clases, pero si vas a dar clases es muy probable que el sistema interno académico te absorba. Entonces nosotros dijimos, no, ¿cómo se opera en un ámbito académico pero desde afuera? Y es general esto, los contenidos o manuales de referencia. Los libros son importantísimos, un buen libro es algo que queda, que en el momento se puede o no discutir, pero el libro queda. Y entonces empezamos a pensar un libro que es histórico crítico, también desde la fundación, este diseño es de Godwin Ficardi, y es un libro herramienta, es decir, para nosotros este libro que va a contar la historia del diseño en Mendoza desde otros puntos de vista, que no es simplemente el académico, va a generar una especie de instrumental para que alguien que estudie diseño diga, ok, además de esto que me enseñan, están todas estas salidas, están todas estas posibilidades técnicas. Entonces, vuelvo a esta especie de bicho ambiguo, y tiene que ver con pensar el diseño, el arte, la cultura como un aspecto adaptativo, mutante y transformador del medio. Gracias. 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 Bueno, hablaste de lo que seamos salió nada más. O sea, entiendo perfectamente la construcción del relato Ahora, vos sentís que eso realmente logró, digamos, que fue eficaz O sea, la idea de la construcción del relato ¿Realmente la gente se apropió del nuevo relato? ¿Lo decís como efecto concreto? Sí, como concreto ¿Qué pasó con, digamos, es como que uno, digamos Él cuando contaba la historia de Lucio Fontana Es decir, sí, o sea, es muy interesante justamente como Lucio Fontana había dejado de ser argentino Y en un determinado momento desde Rosario se lo empieza a recuperar No solamente como argentino, sino como rosarino Absolutamente, y se empieza, no solamente a recuperarse Se empieza a decir, no, pero todo lo que pensó Lucio Fontana Lo pensó cuando estaba acá, no cuando, digamos, estaba en Europa El desarrollo, digamos, de Europa se dio por las condiciones que le permitían medio europeo Pero además, haciéndole, vinculándolo con otros, digamos, con otros artistas Que se quedaron y que fueron compañeros de ruta Y que mantuvieron el diálogo con Lucio Fontana De tal manera de armar toda una estructura, como una genealogía ¿Entendés? Como diciendo, bueno, entonces Es decir, no es casual que a partir de esto se pueda llegar a pensar De cómo Lucio marcó a tal, o tal marcó a Lucio Que eso es más interesante todavía Porque, digamos, cuando se empieza a recuperar la documentación que él comenta Que es fundamental Las cartas de Lucio pasan por el reconocimiento, digamos A otro artista de Rosario Diciendo, el que en realidad me enseñó todo fuiste vos O sea, yo, o sea, tuve la suerte de poder hacerlo Pero vos sos el de la cabeza Lo cual, digamos, construye también la posibilidad de otro relato Pero me pregunto si, es decir, me pregunto eso Si realmente todo este trabajo de investigación, de documentación Es decir, en qué medida la gente se lo apropia O si la gente se lo empieza a apropiar Si no hay que buscar, digamos, otros mecanismos para la apropiación Y... Y con algo que tiene que ver, ¿no? Que me parece que siempre está dando vueltas Que es el tema de la legitimación De la legitimación de los discursos De la legitimación de los artistas Del lugar Esto que estuviste trabajando Que me parece que en algunos casos es como muy claro Que aparece como un trabajo en ese sentido Pero tampoco sé qué distancia hay entre esa legitimación Que aparece de anhelo Respecto, digamos, de la apropiación por parte de la gente Y después la puesta, digamos, en práctica De la apropiación del discurso A partir de eso, poder, digamos, desarrollar algo ¿Se entiende? Es un desafío Bueno, en principio creo que ninguna de estas acciones Son acciones aisladas Que tienen como todo un trabajo de plataforma y antecedentes Por lo cual esta trama que estás hablando de Lucio En relación a los maestros O de dónde vienen las cosas Es implícito y está Nosotros no hicimos nada Que no existiera antes Cuando armamos una historia Es porque hay un montón de gente atrás Que trabajó y que creó ciertos eslabones Que después nosotros hilamos Pero esas piezas estaban Correcto Creo que lo que sí hacemos nosotros Es determinar qué cosas cruzamos Digamos, qué puntos son los que atravesamos Para decir este es el relato Podríamos pasar la birome por otro lado Pero decidimos esos puntos Hay un caso que para mí también fue muy interesante Que es una chica que fue a rendir Un trabajo final de dibujo Con una hoja rectangular Que decía Esto es un cuadrado Esto es un cuadrado Esto es un cuadrado Un cuadrado Un cuadrado Un cuadrado Y de repente en dibujo Caer con eso era Esto no es dibujo Y esa chica nos comentó Que había ido con el libro Y a partir del libro Y explicar cómo se iba desfigurando La idea de artes clásicas O bellas artes en Mendoza Le permitieron rendir el examen muy bien Digo un caso Pero también me parece que A partir del concepto este Que tiene que ver con grupos de acción Sucedieron muchas cosas Apareció Costados Una galería que también participó Arte Bá Y ellos se entendieron Asimismo como gestores artistas Que eso era un parámetro Que antes no estaba Estaban ciertos directores de museos Que por lo general eran mujeres Y habían artistas Pero el artista gestor Era un formato nuevo Y ellos lo supieron aprovechar muy bien Y también entendieron Muy claramente cómo era Coquetear o jugar estratégicamente Con la difusión El posicionamiento Y demás Después por ejemplo Está el caso de Facundo Que tiene la imagen accesible Ahora están creando un proyecto nuevo Que es un espacio nómade Creo que No puedo pensar Que eso deviene De lo que nosotros hemos hecho Pero todas estas construcciones Son construcciones en tapa Entonces Mejor si tenés buenos antecedentes Para que lo que hagas Sea más contundente Y para adelante Prospectivo Eso con relación A cuánto se apropia o no el medio Creo también que Mendoza Es un medio conservador Y un poco reacio A replantearse Y a reformularse De hecho Tampoco entendemos La cultura y el patrimonio Como algo Sustancial Dentro del escenario Social Hace poco hablábamos De la importancia Que tiene la colección De Fundación del Interior La que nosotros armamos Que deben ser entre piezas Y documentos 2500 elementos Más o menos Y cómo nosotros Queríamos poner eso En el medio Pero de repente Ante una situación Donde tenés el Fader cerrado El ECA tambaleando El Museo de Arte Moderno Que es un acueducto Lleno de goteras Y es como una situación De infraestructura Muy compleja Te das cuenta Que no es una prioridad Tal vez política Por dos cosas Uno Porque los gestores culturales No han sabido comunicar Y hacer entender Al político De la cultura Es un elemento prioritario De educación De identidad De conformación De muchas cosas Y dos Porque los artistas Diseñadores Arquitectos Y diferentes grupos No han tenido La fuerza Suficiente Como para agruparse Y trabajar Si bien existió Hace unos años No me acuerdo Que se llamaron Artistas asociados Artistas amo Artistas mendocinos Organizados Fue la primera vez Que conozco Que es un grupo independiente Que aglomera Artistas Mendoza además Es un escenario Muy difícil Porque se compite mucho Entre sí Es tan chiquito Y tan precario Que en vez de juntar esfuerzo Siempre ha sido Como más de separar Es muy distinto Como Rosario Rosario es como un batallón Cuando van a Buenos Aires Vienen los rosarinos En cambio Mendoza Siempre iba a uno O dos Entonces yo caía Murillo En una galería Pero era un Murillo Perdido en Arteba Eran como Buenísimos que sucediera Pero no estaba la idea De bloque local O de bloque Tampoco hablo De que tengamos Que agruparnos Y dividirnos por provincia Y no Pero si era interesante Un trabajo en equipo Creo que eso fue Cambiando en el tiempo Nosotros jugábamos Mucho hace tiempo Con la idea De Efecto Mendoza Y entonces Caer en red Trabajar Interactuar Y no solo con artistas Sino con periodistas Con gente Empresario Que tenía que ver Con los mendocinos Como tocar todos Los puntos posibles Para que esa trama Interactiva funcionara Es difícil pensar Si realmente cambia O no cambia algo A partir de lo que uno hizo O si la gente Se la apropia Creo también Que somos Como una sociedad Un poco cholula Entonces Si lo que hacemos En Buenos Aires Está bien Acá se acepta Y se dice Está bien Si eso mismo Lo hacemos acá No tiene tanto interés Si esta charla No sale en los medios Es posible Que no sea tan interesante Pero si salen Estos medios Aunque sean De carácter social Qué interesante Que es la charla Y lo mismo sucede Con Buenos Aires Porque si en Buenos Aires Jugás a legitimar Desde afuera Algo en Buenos Aires Lo pones en Nueva York Que en Nueva York Funciona Para Buenos Aires Es mucho mejor Entonces también Es como entender Un poco la idiosincrasia Argentina Que es una idiosincrasia Muy aspiracional Nosotros siempre tratamos Digamos No somos Latinoamérica Somos Europa Pero el contexto No te hace Ni Europa Ni Latinoamérica Es como una especie Un híbrido Y esta idea también De que Buenos Aires Es todo el país O mejor dicho Capital Federal Es todo el país Y desde esos límites Para afuera Son territorios desconocidos Entonces Recién en este último tiempo Se empezó A reflexionar Sobre las diferentes identidades Y este conglomerado De que también puede ser Alguien de la Patagonia O uno del norte O un morochito De misiones O un alemán Que está perdido Todos esos Somos la Argentina Entonces Son muchas las cosas Que se tienen que tener en cuenta Sin embargo Me parece que no hacerlo Sería Contraproducente Y hacerlo Es lo mínimo necesario Que hay que generar Ahora Si funcionó No se sabe Ahora Y el problema De la legitimidad Que vos recién Nombrabas Es decir Porque aparentemente Ahora la legitimidad Es decir El único agente Que garantiza O que da legitimidad Parece ser el mercado Es decir Todo lo demás Es duroso Aparentemente ¿Vos qué pensás? O sea ¿Cómo ves esa situación Digamos De los diferentes agentes? Acordás que el mercado Termina siendo El que En la balanza El que da el peso Porque vos recién hablabas También La legitimidad fuera Yo por ejemplo Para legitimarte Recién iba a decir Que estás organizando Una muestra en New York En una de esas Te legítimo más Pero No Yo lo leo Cosa que siento Claro Y no solamente Eso es lo que Después vamos a pasar Más info Pero Vos sentís que hay Otros agentes Que Por ejemplo El libro Colabora en la legitimación Bueno Creo que hay como Diferentes niveles Uno es Si uno se legitima Para un circuito comercial Si uno se legitima Entre pares Si uno se legitima Entre críticos Si uno se legitima A nivel patrimonial Son como cosas distintas A veces La estrategia Te puede permitir Interactuar con todo Y a veces Puede ser que un artista Sea muy importante Dentro de ciertos relatos Museológicos Patrimoniales Y poco tenga que ver Con el mercado Pero el mercado Rápidamente consume Todo lo que En teoría Este bien Pero son tendencias También Porque hay muchas No sé Muchos artistas Que están en ciertos Museos Que de repente Al mercado No le interesa Y de repente Pasa algo Como una muestra Un suceso Cualquiera Que lo pone otra vez En escena Y hay que volver A comprar a ese artista Que tiempo atrás No valía tanta plata Entonces Como algo muy particular Lo del mercado Si sé que Por ejemplo Artebá Que es la feria Que tenemos acá En la Argentina Funciona como El gran legitimador Una vez que estás Dentro de Artebá Te das cuenta Que es una circunstancia Comercial Y que no todo Lo que entra a Artebá Tiene esa gran categoría Hoy en día O sea que funciona En el imaginario Como legitimador Si En el imaginario social Si Ahora Yo creo más En las cosas A largo plazo Aunque no funcionen En lo inmediato Tal vez el armado De colecciones En los museos Y demás Para mí Es lo que más Posibilidades De permanencia Tiene También le pasa Que un museo Tiene tanto que ver Con el director O con la circunstancia Administrativa Que tiene Que por ejemplo Esto que charlábamos Ya que Vamos a ir blanqueando cosas El macro El macro con farina Fue una cosa Y el macro Sin farina Es otra cosa Entonces de repente Te das cuenta Que un museo Con un director Estratégico Puede hacer Que el patrimonio Tenga mucha más Relevancia social Aunque técnicamente Los cuadros Son los mismos O las obras O las obras Son las mismas Pero las obras Hoy en día No circulan Por sí mismas También hay como Todo un aparato Que tiene que ver Con la estructura de abría La producción de contenidos La producción editorial Y demás elementos En Estados Unidos Que yo no conocía mucho El funcionamiento El mercado lo absorbe Después de que esto Entra al ámbito académico Entonces Las universidades Empiezan a adoptar Ciertos temas Los temas Se devienen De investigaciones Publicaciones Y una vez que la universidad Lo apropia Se convierte En un elemento de mercado Y por ejemplo Ellos compran muchísimo Tienen muy en cuenta Los archivos Nosotros acá Los archivos Algo que no Ni siquiera Lo construimos Rara vez un artista Te dice Tengo todo organizado Como se suele decir Ni lo tengo De allá Es como un elemento primordial Casi que no existe Historia cultural Sin un respaldo de archivos Sí De hecho Compran muchos archivos argentinos Bueno De toda América Seguro O sea Es un mecanismo Sí Eso pasa Y también es como Algo importante A tener en cuenta No sé si como resistencia Porque También hay que entender Que está bien participar De esas cosas Que no te sirve Quedarte afuera De una visión internacional Por querer ser local Pero hay que tener Mucho cuidado Con los vaciamientos Culturales Porque si a una provincia Vos le sacas las cosas Hay un caso Que es muy simpático Que es la historia De la BKF De este sillón Que hablaba recién El archivo de Ferraris De hoy Se vendió Y está en Estados Unidos Y realmente la historia De esa silla No la tenemos Y esa silla Se creó en el 38 Acá en Buenos Aires Para un atelier de artistas Y es una de las grandes Piezas internacionales De diseño Y sin embargo La historia misma No está Sabemos que fue De tal lugar Hay un par de fotos Históricas Pero los planos Las modificaciones De prototipos Como la genealogía De las sillas Y mil cosas más Que no sabemos No están en Argentina Y tampoco hay un acceso Tan fácil a eso Entonces Es problemático Por el otro lado La digitalización Te permite también Como acceder A estas cosas Pero es muy difícil Como institución O como privado O quien quiera Hacerse cargo O algo así Poder concretarlo Porque generalmente Estos patrimonios No son patrimonios Que tienen visibilidad No es Como una muestra O una presentación No es algo show cero Entonces al carecer De ese aspecto social O de presencia En los medios Tan fuerte Deja de tener interés A nivel de financiamiento Y entonces Es casi Por amor patrimonial Que tenés que hacer Estas cosas O tenés que hacer Una gestión muy particular Para lograr Que te funcione Ese mecanismo De hecho En Argentina Está la fundación Estigas Que es una de las más grandes En Latinoamérica Y fue pionera Incluso En el armado De archivos De artes visuales Y es una fundación Que no todo el mundo consulta Y es una fundación Que ha tenido Muchos momentos Difíciles De llevar De mantenimiento Claro En cuanto a mantenimiento Y eso que Los costos Que manejan A nivel de De valores Internacionales Son valores Muy bajos No es que no sean nada Pero son valores Muy bajos Para lo que se maneja A veces En una exposición Internacional Si Eso fue La verdad Fue una Genialidad De Mauro Liska Si Es Mauro Liska Y Marcelo Pacheco Es Marcelo Pacheco Como brazo ejecutor Pero entiendo Mauro es Como el gran gestor Cultural La ley Creo que los dos Me parece que siempre En estos proyectos Existe una pata Administrativa O productiva O un núcleo duro Y después está La parte más De contenido Gestión y pensamiento Si, si Marcelo Marcelo Por supuesto Marcelo Pacheco Fue El director emblemático De Malva Y fue el que puso Malva En escena Y lo convirtió En lo que es Que hoy en día Es un museo privado Que tiene más fuerza Y presencia Que cualquier museo Público No sé si estás de acuerdo Sí, sí ¿Dónde está ahora Marcelo Pacheco? En su casa En su casa En su casa Trabaja desde Sí Marcelo se retiró Un poco A partir como De las fricciones Del medio Se cansó De este juego Entre lo social Lo patrimonial Y demás Y se dedica A investigaciones Muy específicas Por ejemplo Hace poco Descubrieron Varios bocetos De Bernie Que habían estado perdidos Y entonces Él se dedicó A investigarlo Y a ver Qué link Qué vínculos Habían entre esos bocetos Los periodos históricos Porque eran diferentes Etapas de Argentina Entonces Se armaban vínculos Con eso Las obras Emblemáticas De Bernie Y son trabajos Que él hace Como más Desde su recinto Personal Pero bueno Pacheco sigue siendo Uno de los grandes Pensadores De las artes De aquí Disculpa Gustavo Quería Acá No Quería hacer una fuerte A esto que decir Bueno Hablando de Legitimar Y De esta anécdota Anécdota Que contaste Sobre el taxista En cuanto a Hablando del tipo De cosas Que no existían Con conocimiento ¿No? Ya Habiendo visto Diferentes cosas En el espacio Yo integro Una compañía De circo El circo En Mendoza Es prácticamente Nulo O sea No hay mucho El circo Siempre fue algo Itinerante Y alguna familia Que quedó Viviendo acá Pero no tiene Escuela Ni formación Ni nada Digo Aclaro esto Para estar muy distante De lo escénico No había escena Circense Mi generación Los que empezamos Hace 15 años Atrás Vimos cosas En otros lados Fuimos Otros lados A aprender Pero acá No había escena Circense O estaba Como casi Condenada A hacerse Solo en espacios Públicos En la plaza En una peatonal O en muchos lugares ¿No? Nosotros Encaramos un proyecto De una carpa De circo Hace Ocho años Atrás No es la idea De hacer Escena Circense Cuando abre El park Nosotros Hicimos un festival De circo Pusimos la carpa Y dijimos Usemos salas Porque claro La escena circense A nivel nacional Si existía Entonces Se invitó a gente De otros lugares Para usar las salas Y yo en ese momento Descubrí la sala circular Que es Como un circo Pero es una sala Desde ese momento Hasta acá Nosotros montamos Seis Hicimos seis puestas En ese lugar Crecimos muchísimo Nosotros como compañía Y Gracias al recurso Del lugar De hecho Hoy en día Tenemos un registro Que comparado Con muchos colegas De otros lugares Del país Donde no hay una sala Con esas características Nuestro Producto resalta Pero ampliamente Porque Si Hicimos nuestra parte Pero el lugar Tiene una infraestructura Superior Digo El Depar Para mí Hizo existir La escena circense De hecho Después de haber montado Seis espectáculos En el Depar El Independencia Nos fue un trámite Y pedirlo Y que nos lo dieran Antes No sé Si algún director Se jugaba A programar A alguien Que quedó en la plaza Digo Para el circo Fue Impresionante El impacto Que hizo Actualmente ¿Cómo se hace? Mira Actualmente Lo usamos nosotros En vacaciones Mi compañía Se llama Circo Trópico Laureano A ir Nosotros Estuvimos en vacaciones Hoy Yo fui O sea Hace unos días Fui a pedir una fecha Para agosto Y está Tapado de eventos Justo a la fecha Que yo necesitaba Hay un desfile de moda En la sala Que creo que Obviamente Es más importante Que una obra En una sala De teatro Creo que siempre Tiene que priorizar Un desfile de moda No me ha parecido mal Pero bueno Todavía En ropa ecológica O Digo Vamos a contextualizar No, no No, no En edificios Más iguales Podríamos Comunicamente Con la moda No, está raro Pero bueno Sigo Está raro La moda Es diseño Sí, sí Claro Por eso Por eso También Nosotros Los autores Podríamos montar En otro lugar Y actuar ahí O sea Está raro igual Se usa por ahí Para muchas cosas privadas Pero Pero sí Yo valoro Que eso Hizo que existiera La escena circense La escena circense Como en otros lugares En otros lugares del mundo Con una puesta de luces Interesante Con Digo No solo la escena Limitándose a la carpa Que está buenísimo Pero que Es más limitado Justamente Y sobre todo A veces es adverso Con el tema climático Que estamos en un lugar Donde hay frío Y en esos lugares En ese tiempo Te tenés que meter En un lugar Digo Avalando esto Que Si lo tomamos Como propio No Si la sociedad De hecho La gente también En su espectáculo Nos pasa que Se llena la sala Y se queda gente afuera O sea que la gente También se apropió De esto Si Yo estaba pensando Un poco Mientras decías eso Creo que Por lo menos En esto de revisar Un poco la historia De Mendoza Hay ciertos hitos En cuanto a gestión O gestores Porque a veces Una infraestructura Como puede ser el Leopar Puede cambiar de gestor Y no ser lo mismo La independencia Con ciertos directores De una manera Leca lo mismo El Museo de Arte Moro Lo mismo Digamos que Hay una dupla O una circunstancia Conjunta Que tiene que ver Con la infraestructura Del lugar Con quienes lo dirigen O con el equipo Que lo produce Y con la circunstancia Político-económica También Porque A veces Hay equipos de trabajo Buenísimos En infraestructuras Posibles O medianamente buenas Pero si no hay Un aval Político-económico Tampoco Tampoco sucede O es más difícil Que suceda Entonces Por ahí Están estas tres patas O este triángulo De acción Y tal vez sean Más factores Que hay que tener en cuenta Que articulan Y creo que sí Que el público La sociedad Toma estas cosas Se las hace propias Y también la sociedad Tiene una cosa De poca memoria Porque Hay momentos Que las instituciones Tienen muy buenos Estados anímicos Y de repente Cambian a otros Tremendos Y la sociedad Es muy Silenciosa En el reclamo O en la apropiación Entonces bueno Cambió, cambió Se perdió, se perdió Cerró, cerró Revisando archivos Por ejemplo Vimos un trabajo De gestión De Marcelo Ortega Que era El Instituto Provincial De la Cultura Que fue Como Un área Que se creó Dentro de la provincia En cultura Que tenían Un mecanismo Muy interesante De comunicación Que ahí también Está Volvín y Fikardi En parte de eso Andrés Azarchuk Y otra gente Que armaban Una agenda La agenda Tenía Detalle De todos los espacios Entonces De alguna manera Obligaban A que todos los espacios Hicieran algo Todos los meses Porque tenías Que aparecer en la agenda Y si no hacías nada Decantaban En la agenda Que no estabas Era como una especie De grilla Muy reticular Eso Junto a otro montón De acciones Pero creo que fue Como un momento clave En cuanto a las ediciones Culturales En cuanto a A cómo Mover O cómo Traccionar No a una institución Sino a un sistema De instituciones Y eso también Se ha perdido Como sistema Si nosotros Hoy en día Armáramos esas agendas Funcionarían muy bien O provocaría Que todos los espacios Medios dormidos Reaccionen O se comparen Con el otro Porque también hay Como una cosa Medida De competitividad Que tiene que ver Si Fernando Hace esto Yo también Lo quiero hacer Y entonces Bueno Vamos para arriba Los dos O vamos Pero como una especie De paso a paso También positivo No de peleas Sino de De movimiento Y eso Y hay muchas cosas Que son interesantes Pero tal vez Como Creo que no existe Una tradición De gestión De gestor O de gestión cultural Más adaptativa No tanto como Del formato De la gestión cultural Que a veces Es medio de escuela Porque de repente Salís y te das cuenta Que lo que pensabas Que era conseguir fondos No es tan fácil Que en Mendoza No tenés ley De mecenasgo De que las empresas No te dan plata Te dan vino Y terminás con todo El equipo borracho Te cambia mucho El paradigma De pensar Cómo se hace La gestión Porque en una escuela De gestión No te van a decir Te dan tanto vino Como terminar Y vio todo el equipo Es ilógico Pensarlo en ese lugar Pero sin embargo Es lo que sucede Entonces Nada Si Yo voy Para Así después Seguimos charlando Con Ya hablo De vino Digo con copa De vino en la mano No es cierto Que es lo más Claro Que es lo más interesante No Un poco así Como cierre Y mirando varios De los proyectos Que fue comentando De las cosas Que fue haciendo Gustavo Y a mí me Me parecía interesante De decir Esto Que seguramente Varios de estos proyectos Podrían entrar tranquilamente Dentro del premio De Claro La torre Varios No sé Entendés No sé Si es la torre Es el Padelay O el Ex-Padelay No es cierto Con el proyecto De cómo se Cómo se puede trabajar En un espacio Es decir Cómo repensarlo Es decir Hay muchas opciones Digamos Para imaginarse Digamos Y que tienen una significación Social Y que me parece Y que me parece Que es importante Que todos sepan Porque justamente Está abierta la convocatoria Estaría buenísimo Que si tienen proyectos Se animen a presentarlos Porque además Bueno Es hasta el 15 de septiembre No falta tanto tiempo Y me parece Y me parece Que es una Es una oportunidad Para pensar Para pensar Proyectos Y poder desarrollarlos Puede ser en Mendoza Obviamente Pero puede ser también En cualquier otro lugar Del país Esto es lo que yo decía Yo paso rápido No sé Está toda la información En la página web Claro Porque esto tiene Esto es lo que decía Hasta el 15 de septiembre No es cierto Bueno Les contaba Lo del jurado Está Ticio Escobar Y Martínez Y José Roca La particularidad Esta Que se van a presentar 14 proyectos finalistas Que Bueno Que se van a presentar En esas jornadas Que vamos a hacer El 8, 9 y 10 de noviembre En Buenos Aires Frente al público En general Y el jurado Que ahí se van a decidir Cuál va a ser El primer premio Y cuáles van a ser Bueno Segundo y el tercero Que son los premios Estos que estamos hablando Y en cuanto Lo que decía también Mario Al principio Quiero aclarar Que estos Que estos montos En una situación De cero inflación De este país Digamos Están congelados No, mentira Justamente Se plantearon Una fecha Que creo que es A marzo O a febrero No me acuerdo La fecha exactamente Previendo la posibilidad Justamente Que se han reajustado Lógicamente De acuerdo Como para hacer Las actualizaciones Son La entrega A la entrega Del premio Que son pesos Cien mil Que al momento De la entrega Se actualiza Y el subsidio Que son los trescientos mil Se actualiza Obviamente también Al momento De efectivización De la obra Claro Y como le decía Los proyectos son Pueden ser De los más diversos Así que Bueno Bienvenidos Ojalá Ojalá Digamos Que alguno acá O alguno Se interesen Y se presenten Al concurso Y bueno Gracias Gustavo Y bueno Vamos a tomar algo Aplausos